Estream Elements, bienvenido al Estream. 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 Es un robot, no entiende el sarcasmo. Invítale. ¿Sabe qué? Le voy a invitar a otra. ¿Qué me dice? Camarero, ponga otra de lo mismo. Tío Borracho. Tío Borracho. Y no fue necesario pelearse. Y no fue necesario pelearse. Oye, me importan una mierda tus instrucciones. Te he dicho que esperes aquí. Así que cierra el pico y haz lo que te digo. Entonces, hago lo que me diga el pincho. Josh Douglas para el canal 16. ¿Confirma que ha sido un homicidio? No puedo confirmar nada. Los androides no pueden pasar de aquí. Esto viene conmigo. ¿Qué parte de qué edad del coche no has entendido? Su orden contradecía mis instrucciones. No hables, no toques nada y no te pongas en medio, ¿vale? Vale. Buenas, Hank. Empezábamos a pensar que no aparecerías. Sí, ese era el plan hasta que me encontró este capullo. Oye. ¿Te has agenciado un androide, eh? Buah, me parto. Anda, dime qué ha pasado. Recibimos una llamada del casero. El inquilino llevaba meses sin pagar el alquiler. Se pasó para ver qué ocurría. ¿Qué pasó cuando encontró el cuerpo? O sea que nadie vino a buscarlo. Simplemente le vinieron a cobrar. Era peor con las ventanas cerradas. La víctima era Carlos Ortiz. Con historial por robo y agresión con agravantes. Según los vecinos, era un hombre solitario. Estaba siempre en casa. Apenas lo veían. Bueno, dado su estado, tampoco había que venir corriendo en plena noche. Se podía esperar a mañana. Diría que lleva ahí unas tres semanas. Sabremos más cuando llegue el forense. Hay un cuchillo de cocina aquí. A que quizá me censure el stream por eso, puta madre. No. La puerta delantera estaba trancada por dentro y las ventanas cerradas. El asesino entraría por detrás. ¿Qué sabemos de su androide? No mucho. Los vecinos dicen que tenía uno, pero ya no estaba aquí. No. Necesito tomar aire. No. Estás en tu casa. No. Si me necesitas. No. 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 Te matas más pruebas en la boca. Vale. Vale. No. No. Quieren las rojas ceroces. Las letras son perfectas, ningún humano es que le contactan. Previsión. Más pruebas por allá. Vamos a seguir aquí. ¿Con su sangre? Eso parece. Tomamos muestras para su análisis. La música es elegante. Cristal Rojo. Se ve que a Carlos le gustaba la fiesta. Cris, quiere un análisis de narcóticos. Eso está hecho, teniendo. Está más tieso. A las 11 y media murió. Esto está más drogado. 28 puñaladas. Hace 19 días. Tiene antecedentes. La víctima cayó. La víctima puede puñalada. Ya. O sea, todo empezó en la cocina. Lo apuñalaron. Hasta 28 veces. Ya. Parece que el asesino le tenía claras. Mike, ¿ya has tomado las muestras? No. No. Sí. Ya está. No. Primero vamos a abrir en torno. La ruid. Facil geo, saco, saco. Lo憩. No. Pertenece a un androide Creo que decía Ah no Ah o sea ese aún le estaba pegando El divergente Y el divergente se defendió Tengo nueve Pero me falta uno Sexo con androides Típico de gente virgen Los androides Espera Este es pin Ya Pero aquí es Capón Ya tengo que ir a ver la puerta Estaba tomando agüita No veo nada Se puede ver Ah ya Modelo K-52 La puerta estaba cerrada por dentro El asesino iría por ejemplo No hay huellas de pisadas Aparte de las de la gente Conex del número 44 Esto pasó hace semanas ¿Se borrarían las pisadas? No En este tipo de suelo Se apreciaría Nadie ha pasado por aquí Mucho tiempo Bueno ¿Qué dice? Revisar las pruebas ¿Puerta 1? ¿Puerta 1? ¿Puerta 1? ¿Puerta 1 prueba? Pero no sé cuál ¿Se supone que es esto? ¿Puerta 1? ¿Puerta 1... Nada, no entiendo ¿Cuál es la última prueba? ¿Está en otro lado? Ya, aquí está La última prueba Grande religiosa Creo que ellos pensaban que existía un libertador, ¿no? Un liberador o algo así, así como un Jesús Algo así O como un Moisés En Egipto ¿Dónde está el teniente? Ahí está Cambiar de cámara ¿En la sala? No, en la cocina En la cocina era Creo que deberías mirar mejor en la cocina La madre me distraje Hay señales evidentes de lucha La cuestión es Saber qué sucedió de verdad Creo que la víctima atacó al androide Con el bate, ¿no? Tengo que responder bien para caerle bien a Hank Porque si no, me va a mandar a la mierda El androide apuñaló a la víctima Así que el androide trataba de defenderse, ¿no? Bueno, ¿y luego qué pasó? La víctima huyó hacia... Terrible Y él trató de escapar del androide Sí, tiene sentido El androide mató a la víctima Con el cuchillo, ¿no? Con el cuchillo Tu teoría no es del todo ridícula Pero no nos explica a dónde fue el androide El bate le causó algunos daños Y perdió a Sirio ¿Qué perdió? ¿Qué? Sirio Lo que llaman sangre azul Es el fluido que sustenta los biocomponentes de los androides Se evapora al cabo de unas horas y se vuelve invisible Bueno, voy a poner el chat Espero no tener muchas ventanas abiertas Porque sí Ya Supongo que tú puedes verlo, ¿a que sí? Correcto Ya Lo que es 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 lo que Puta, la pregunta es aquí ¿Lo delato? ¿Por qué es mi chamba o no lo delato porque es un androide como yo? Escuche pasos. Se viene por acá ¿no? Ya, pero no se busquen que subir, ¿no? Ah, en la siguiente. ¿Qué haces con esa silla? Tengo que comprobar algo. Tengo que comprobar algo. Yo creo que la chamba es la chamba, pero no importa si es o no es. Si tú eres un detective tienes que hacer tu trabajo nada más. Registrar el desván. La cámara macacanera. Muñeco. Espero para acá llegue a la sangre. Sí, ahí está el pendejo. No. ¡Suscríbete! Divergente La chamba es la chamba ¿Ya ves? Venid aquí, echando leche Yo no decidí Decidí el mismo juego Ah, mira, hay una Hay una parte en donde me confundo Y no resuelvo el caso ¡Chucha! Eso es lo que me pasó la vez pasada Esta parte no sabía Pero yo más que todo Quería caerle bien a Hank Porque en el futuro Si tú le caes mal a Hank Puedes tener O sea, el juego se complica, ¿no? Está más drogado ese tot Está pasado Ya está la cena Sí, ya voy Sirve la comida, ¿verdad? He hecho lo que he podido Había poca cosa A la firma Irrealidad, ¿el agua? Paradójico Perdí el trabajo por los androides Y cuando necesito a alguien Para que se encargue de esta casa ¿Qué hago? Voy y alquilo un puto androide Este coño Pero es que los androides son una puta maravilla Espérate, mirad en la esquina Porque no te juega Deja de moverte, por Dios Me pones nervioso Qué coño miras Qué jo, loco ¿Cuál es tu puto problema? No es la vida que soñabas A lo mejor crees que es fácil A lo mejor crees Que es culpa mía Que vivamos en este puto agujero Y que la puta de tu madre se fuera Malcriado A veces me das miedo La puta zorra se fue sin decir una palabra Esa puta zorra me dejó Para un puto compadre Y qué culpa tiene la niña Qué mal Porque la niña no tiene culpa de nada Vuelve aquí Vuelve aquí ahora mismo Todo es su culpa Sé que es su culpa Se va a enterar Le voy a dar una buena elección Joder Eso es lo que se parece Pero antes una caladita Este fue muy No te muevas Como des un puto paso Te doy más fuerte que la última vez Yo también me iba a mover Podría haber sido feliz Podría haber tenido una familia Pero no No le importó Cómo me sentía Hacía todo lo que podía Para hacerla feliz Pero no era suficiente No era lo bastante bueno Para ella Mira lo pez de pumón Esa puta mochosa Todo es culpa suya Tengo que enseñarle respeto No es de men Sé lo que tengo que hacer Alex Papi está cabreado Mereces que te dé una lección Una buena lección Asus no sé si llegar a ser esta huevada Porque Porque creo yo Que si no me muevo Y ese huevón le pega Ella mata a Todd No No estoy seguro Esto igual tiene que pasar Si dejo que simplemente le pegue Es que quiero saber No porque quiero que le pegue a la niña Tengo mis dudas Creo que esta parte Ya es inevitable Porque me moví Quiso que le pegue a la niña Quiso que le pegue a la niña O quizá igual Lo hubiera tenido que hacer Venga Chapa acá Sube nomás Pero primero anda por la pistola De una nomás Yo no sé Yo no sé qué pasa Cuando no agarro la pistola Siempre la agarro Así que me da lo mismo Mételo un balazo Mételo un balazo Puta Lo hubiera disparado nomás Si tienes un problema Entonces sabrás Que arreglarlo D Uy S D D Soy disléxico a veces S D Y encima a veces no se ve bien Pata en los huevos Uy Casi no presiono D Uy Si no me defiendo Me puede matar Quizás se muera Disparale de una vez Bien Con chasomarios Balazos Por gordo Aunque creo que sí Sobrevive Eso no me acuerdo Pero de que quería meterle El balazo Se lo quería meter Por abusivo Lo malo que hace es que la niña reaccione como si nada O sea Puta Su vida se le llega a pich Con mucha razón Pero no es raro Que entre Ah bueno Que ahora Que en este mundo Los buses Se manejan solos Hay un escáner Que detecte Si hay sangre Amén ¿Por qué? Amén 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 bien ya ves miren aquí es donde le dispara hay uno en donde yo fallo y no le disparo puta no me acuerdo si se muere o no se muere pero mira hay más puta una donde yo no encuentro el arma claro o sea yo no sabía del arma pero siempre se puede el arma entonces hay dos donde no se ve el arma e igual se puede conectar mira en determinado punto si yo voy y cojo el arma ha sido la fiesta más aburrida la que he ido en los últimos 25 años siempre que voy a una de esas me pregunto pero a que narices he venido aquí odio los cócteles y a todos los charlatanes que me encuentro allí es una oportunidad de conocer a la gente que admira su trabajo a ninguno de ellos les importa el arte lo único que les preocupa es el dinero que van a sacar de él venga bebamos un poco con las emociones del acto me apetece tomar una copa un whisky solo como siempre por supuesto vale pero ya sabe lo que diría el médico ya que le den soy mayorcito para elegir mi medicación esto no cuenta como un medicamento cuenta como sedante ¿dejaste la luz del estudio encendida? no, no, estoy seguro de que no llama a la policía llama llama a Mace ¿cuál es la emergencia? le habla el androide de Carman Fred desde la avenida Lafayette 8941 al llegar a casa las luces estaban encendidas quizá hayan entrado ladrones va para allá un pocho malpueñas echemos un vistazo que bueno muchos esos si son policías hermano porque puta marcan peru llamas y le dices eso y dices ah no señor por favor no llame para huevadas ¿qué estás haciendo? no me ayudaste lo hago yo solo hay gente que paga millonadas por esta mierda no los toques mira van a ser míos antes o después así que consideralo un pago por adelantado de violencia marcus llévatelo de aquí sácalo de aquí váyase antes de que las cosas se pongan peor lo único que haces es decirme que me vaya ¿qué pasa papá? ¿no soy lo bastante bueno? ¿no soy perfecto como esta puta cosa? ¡ya basta! ¡márchate ahora mismo! ¡venga! ¡vamos! ¿el que tiene que yo no tenga? déjalo en paz venga enséñame lo que tienes marcus no te defiendas ¿me oyes? no hagas nada vamos pégame ¿a qué esperas? ¿te crees un hombre? ¡actúo como tal! ¡basta! ¡basta! ¿qué ocurre? eres mariquita ¡ya basta Leo! ¡basta! ¿tú da miedo pelear cabrón de mierda? ¿ya ves? este tipo de cosas son inevitables creo o sea llega un punto en el que tengo que pues se pone mi causa ¿qué haces ese pelado jugando peor mano? llega un punto en el que igual tengo que ser esta mierda o sea es inevitable que pase esto por más que yo no quiera defender ¡no! ¡claro! ¡eso es! se me olvidaba que no eras una persona de verdad solo un puto trozo de plástico ¡pero no! ¡déjalo en paz! escúchame te voy a destruir y después solo estaremos mi padre y yo te voy a hacer pedazos y a nadie le importará una mierda ¿sabes? uy se golpeó no creo que esté muerto pero igual hoy sí se rajó leo oh dios mío leo efe mi niño cariño te van a destruir marcus tienes que irte sal de aquí mejor vete nomás sin decir nada fuera de aquí vete ahora hoy por qué no se está no se te ocurra moverte ah claro diga lo que diga después de ese huevón lo destrozan o lo quieren destrozar ¿no? puta madre pero yo no quería matarlo yo pensé que cuando lo empujara iba a pasar algo así ¿no? pero que simplemente se iba a desmayar pero ya viéndolo en HD si estaba rajado tan mal ¿qué pasó antes de que cogieras el cuchillo? por eso es tan difícil pecado la gente se puede morir cuando estuviste en el desván ¿por qué no intentaste escapar? joder di algo de una maldita vez habla penero sea hirto no habla con chasumad perdemos el tiempo interrogando a una maldita máquina no le sacaremos nada podríamos forzarle un poco si total no es humano los androides no sienten dolor solo lo dañará y así no lo hará a lo firme además los divergentes tienden a autodestruirse cuando están en situaciones de mucha presión vale, listillo entonces, ¿qué hacemos? ¿dónde está ese nena? ¿lo podría interrogar yo? sí dijo bajo algún cauce y no respondió puta, le escondieron el cable pi 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 vamos a ver cambiamos la cámara ah, cierto yo lo traicioné va a estar difícil conversar con él pero no fue decisión el juego así quiso e interrogarte ¿no? voy a tratar de ganarme su confianza pero no tengo mucha información ese es el problema cuatro pero en realidad lo puedes analizar ¿no? a ver debí analizarlo primero ¿no? al principio primero vamos a intentar tranquilizarlo voy a hacerte daño solo necesito hacerte unas preguntas para poder entender qué ha pasado de memoria vamos a darle confianza estoy para ayudarte pero tienes que confiar en mí lo único que quiero es sacarte de aquí y ahora sí vamos defleta la memoria nomás se supone que tiene bajo un poco estrés voy a tener que sondear tu memoria no no, por favor no lo hagas ¿qué? ¿qué es lo que me van a hacer? ni yo sé me destruirán ¿verdad? hay que mentirle ¿no? ni que fuera huevón la cosa es saber qué pasó no lo único que ellos quieren es entender saben que tu dueño te maltrataba no fue culpa tuya ¿por qué les dijiste que me encontraste? ahí me agarró ¿por qué no me dejaste ni siquiera me dejaron decidir vamos a mentir nomás porque ni sé la verdad eso es verdad elegir una estrategia a ver presiono vamos a intentar intentar convencerlo comprensivo a ver entiendo ¿comportar? sé que tienes miedo y estás perdido lo que ha ocurrido te ha perturbado una advertencia si continúas callado no podré hacer nada para ayudarte te van a desconectar para siempre vas a morir ¿has oído bien? a morir ya demasiado pero quizás funcione no funcionó ni mierda a ver ya son de eso no me dejas otra opción ¿por qué empezaron aquí? nada que sepe no quiso colaborar en fin de todas maneras le iban a quemar ahí salta creo se va a autodestruir se está autodestruyendo te lo caso vamos a intervenir ahora mismo cuidado no me jodas mató a Conor ah no el teniente Conor es ¿no? ¿yo cómo me llamo? ya me olvidé de 400 creo que decía ¿no? puta madre mira si no hubiera intervenido eso pasa por ser buena gente ¿ven? puta madre a veces tienes que ser indiferente ante la situación mira le dispararon a Conor porque intervine causa si no si me hubiera ido por ahí o si simplemente no sé pero ya bueno lo demás me importa porque yo quería obtener la información pero mira si simplemente hubiera sido indiferente no hubiera muerto ah está bien se llama Conor pues estoy volviéndome y el otro como era teniente ¿qué? ya me olvidé también entonces me estuvo yendo pero bueno la cosa es esa ¿no? puta hubiera sido indiferente me hubiera llegado al reverendo pero también ese weón le da la espalda a pe puta madre no wey vale fin de línea ¿hmm? no que no había chofer tal vez hay supervisor por si acaso ¿no? siempre hay un weón que se queda a dormir en el bus quizá por eso hay un supervisor a ver ¿puedo cambiar la cámara? no quedarse aquí refugio mejor porque no creo que pueda quedarme ahí ¿conoce algún lugar donde pasar la noche? no tengo ni idea tienen que bajar ya ven no me iba a poder quedar ahí si ya me estaba botando desde un principio a menos que se esté haciendo el weón y también se esté quedando a dormir en el bus caerricha oye ¿estás bien? encontraremos un sitio tiene frío pero pues un poco recupio pero voy a ir a conversar con ella necesitamos un sitio ¿sabe dónde podemos dormir? por lo menos ir a un hotel o algo ¿no? cagón me falta de malcosa ¿me sigue así? pensé que le iba a agarrar la mano a ver para ella seré no mejor esta casa eso no es más interesante incómodo pero seguro como entrar a ver hasta luego la casa dice que no cruce vale más es frío pero estoy bien no tengo tanto frío parece perdida sí recuenta no tenemos a dónde ir se ve alguien que la ayudará pero está en la otra punta de la ciudad necesitamos un sitio ya ¿aló? ¿qué? ¿cómo? que existen robots fantasmas están penando el robótico escuché mal yo digo que aquí no va a funcionar es una tienda y pensé que era una otra al menos al menos no tendrás frío ¿qué es lo que quiere? estoy con una niña y no tenemos a dónde ir nos deja dinero para que cojamos una habitación chistosa ¿un androide sin techo? lo que faltaba mire esto es una tienda no el ejército de salvación ¿vale? si no va a comprar será mejor que se vaya pero es que si robo me van a seguir ¿no? los de la aunque bueno yo maté al viejo ¿no? dale pala yo no quería matar al viejo que la cagué pero ya pero otra cosa no ya está bien ya amenazarlo nomás pero porque prueba otra cosa no pensé que era no sé convencerlo o algo espérame fuera tardaré dos minutos que espere fuera pero por qué por favor Alice confía en mí le va a hacer un glu 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 en realidad creo que eso sería mejor que robar ¿no? pero bueno no sé el robot también tiene dignidad hay que ser sinceros lo siento lo siento no tengo otra opción ponga el dinero de la caja sobre el mostrador uy no cagao uy está saliendo la luz amarilla no o sea en su cabeza tiene una luz azul cuando está bien y amarilla cuando está pensando no sé está aprendiendo el tema es el dinero lo va a usar no vi ningún hotel y no sé si bueno ya esta parte nunca la había hecho ponga el dinero en el mostrador de verdad está asustado habla bien váyase antes de que la cosa se tueja más ¿ve usted a la niña que hay fuera? se llama Alice tiene nueve años y esta es la peor noche de su vida solo necesito unos dólares para pagar una habitación y no me iré sin ese dinero ¿te dijo gracias? la traducción hasta el culo pero si lo convenció lo malo caso es que creo yo que se va a poner en un hotel aquí al costado de donde asaltó o sea a lo ahora tenemos dinero espera ¿cómo lo has conseguido? solo le he pedido al cajero unos dólares ¿no? el problema es que ahora se vienen los problemas este juego se ve excelente en Full HD 40 dólares debería ir más lejos ¿no? pero bueno ya no se acepta androides no vamos a entrar no podemos no dan habitaciones androides hay que deshacerse de este uniforme o vamos a otro lado aquí hace calor enseguida estarás mejor aquí hace calor está jato cometer roja a ver pero dónde que otro delito más pero está lloviendo ¿no? no es necesario pero pero dónde me cambio pues esa es la vaina venga vamos nada ya no sé dónde cambiarme vamos para allá ahora porque no podíamos ir muy lejos a ver que llegó No sé si voy a dormir acá Pero creo que me puedo cambiar No se pudo haber fijado primero si la puerta abrió No, la cosa es que se caja No nos mojaremos y no nos buscarán aquí No quiero dormir ahí, buscamos un sitio mejor Ah, su madre ya Buscaremos algo mejor Pero para cambiarse Entonces, ¿dónde coño nos cambiamos? Una casa abandonada Al menos no nos mojaremos Cara, no me gusta este sitio Ya lo sé Pero solo será esta noche y no nos buscarán aquí No son nada que quieren ¿El dinero o puta? Vámonos nomás No hay nada más por aquí Entonces, vámonos para allá ¿El que juego la quiere hacer largo? ¿Por qué no puedo cambiar? No hay nada más por aquí No hay nada más por aquí Venga, hay que volver Venga, para la izquierda Entonces, la gente va a ver No hay ningún hotel Nada Él dice hotel pero puta madre Él dice no androides Coño No entiendo ¿Aquí está, no? Pero no ¿Dónde me cambio? Esa es la vaina A ver Será No entiendo ni mil Pero bueno Pero yo ¿Dónde me cambio? Eso es el chiste ¿Qué estás haciendo? No es nuestra ropa La necesitamos, Alex Tú necesitas algo que te abrigue Yo librarme de este uniforme Pero es robar No debemos hacerlo Pero tengo que Ya estoy Pero tenemos que hacerlo Hay que avanzar No más Por mí no hacerlo Pero Yo voy a pero donde te vas a cambiar no entiendo yo me acuerdo que esto se cambiaba no está bien el motel lo ven aquí hola hola quiero una habitación 40 dólares ahora necesito nombre y dirección y su carnet de conducir no lo llevo encima por favor la niña está cansada tranquila mañana lo arreglamos buenas noches buenas noches buenas noches vamos no lo sé solo sé que esta noche estarás calentita ¿qué dice? entra a la habitación 20 horas 20 horas no lo sé no lo sé es no lo sé pues hay bien Gracias. Se puso ropa seca encima de ropa mojada. Debes quitarte la ropa. Está empapada. La pondré a secar en el cuarto de baño. El problema es que si no robaban la ropa no iba a poder entrar al hotel. ¿Por qué nunca me quiso? ¿Por qué siempre estaba enfadado conmigo? Solo quería una vida como las demás niñas. ¿Es que hice algo malo? ¿O no me portaba bien? Por eso siempre estaba tan enfadado. Quería que fuésemos una familia. Solo quería su cariño. ¿Por qué no éramos felices? No lo sé. No me dejarás, ¿verdad? No te irás, prométemelo. No. Lo prometo. ¿Estaremos siempre juntas? Siempre. Ahora hay que dormir. Voy a apagar la luz, ¿vale? La luz no se apaga Que duermas bien La luz no se apaga La luz no se apaga Ahora que me acuerdo hay un final donde conozco un androide Aunque no se si se apaga o después Ah, esta parte es locasa, weón, los efectos Y con el HD que tengo Este weón, ¿quién es? Vamos para un Marcos Sí Procesador de sonido hasta el perno Palacio de la mente dañado No sé qué quiere decir, pero un ojo menos La batería, hasta el perno Ponentes de pierna izquierda y derecha Mierda No tiene pies No tiene pies Esta es la parte Que se podría decir que es inhumana Pero la pregunta es Si un humano pudiera reemplazar su pierna Con otra pierna de un muerto Dejaríamos de ser humanos Y el agua Neta Vamos Compatible Vale, venga a echar por acá La chucha Pero le faltan los oídos, ¿no? Mierda, ahí se me asustó Hay un lugar en el que somos libres Moscajericó Moscajericó Y ahora procedo a sacarle los ojos O los oídos, a ver No Están sobando la pelada ¿Cómo que a dónde voy? ¿A buscar partes? ¿Qué es? ¿Qué pasa? Bueno, puede ser que de pronto aparte eso No, 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 no No, 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 no como digo esta la parte inhumana la parte inhumana la última mecha pero igual pedís pílpalo nomás aunque muy vergas mátalo nomás se acabó con su sufrimiento ahora si sacale perro por favor no me hagas ya, ya, está bien que se me están cortando las ideas voy a tener que quebrar a la gente nomás me queda de otra que se me está cortando las ideas jeteon puta madre estaba mejor el otro ah no la voy a matar hay un error que me ha dado me disculpo por las fuerzas que fue la noche de los hijos la mujer es la noche y la luz 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 ¡Gracias! 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 ¡Ya, Marcos! Obvio de Jesus Christ Este solo tiene un camino, ¿no? ¡Ah! Aquí pude decidir matar o no matar y matar Sí, bueno, solo tiene un camino ¡Amanda! ¡Amanda! ¡Gracias! 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 Me centraré en la investigación y trataré de ignorarlo Si él no interfiere y evitamos el conflicto No será un problema Cada vez más androides presentan divergencia Hay millones en circulación Si se vuelven inestables Las consecuencias serán frustras Eres el prototipo más avanzado Que Cyberlight va a crear Si alguien puede averiguar Qué ocurre, eres tú Puede contar conmigo, Amanda Retoma la investigación Donde la dejó el Conor Muchos dirían Conor Soplón Date prisa No hay tiempo Ya empezó a mostrar síntomas de divergencia Ahí está el Teniente Anderson O Hank Hank Conor ¿Puedo ayudarlo? Vengo a ver al Teniente Anderson ¿Tiene autorización? Sí No conectadito, flaca El Teniente Anderson No ha llegado Pero puede esperar en su mesa Esa máquina podría haber matado a topos Solo escucha el Teniente Anderson A ver si el Teniente Anderson Ya está lo mismo O Clark Disculpe, ¿sabe a qué hora suele llegar el teniente Anderson? Pues depende de dónde estuvo la noche anterior. Con suerte lo veremos antes del mediodía. Gracias. Hola. Esto ya existe, se llama Shazam. Llamo a Hank Anderson. Llamo a Hank Anderson. Llamo a Hank Anderson. Llamo a Hank Anderson. Hola, Teniente. Me llamo Connor. Soy el androide que envía Cyberlight. Dios, si anoche vi cómo te pegaban un tiro en la cabeza. Por desgracia, mi predecesor resultó destruido. Pero Cyberlight me transfirió su memoria y me envía en su lugar. Este incidente no debe afectar a la investigación. Ay, Dios. Hank, a mi despacho. No, 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 no. Habla bien. O sea que hay niños. Hay kids. No hay nada más. O sea que hay niños. ¿Qué pasa? ¡Mierda! Lo que pasa es que nadie quiere investigar a esos putos androides y me lo entiendan. ¿Qué? ¿Quién mira? ¡Ah, que te jodan! Puto androide. ¿Qué pasa? ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Ah! 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 No veo nada en un chesumal. ¿A dónde tengo que ir? ¡Ah! 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 O sea, vengo hasta acá por las huevas. ¡Ah! 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 No estoy nada bueno. No estoy nada bueno. Ahora que somos compañeros sería fabuloso conocernos mejor. ¿No hay una manera de salir? ¿Sí? En cualquier caso, quiero que sepa que me encanta trabajar con usted. Formaremos un gran equipo. No puedo sonar. Una mesa que pueda usar. Esa no la usa nadie. Algo me estoy perdiendo, hueón. Tiene usted perro, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes? Hay pelos de perro en su silla. Me gustan los perros. ¿El suyo cómo se llama? ¿Qué más te da? Sumo. Se llama Sumo. ¿Quién no le gusta hablar de su perro? ¿Quién no le gusta hablar de su perro? ¿Quién no le gusta hablar de su perro? No. ¿Música pasada? ¿Escucha Knights of the Black Death? Me encanta esa música. Está llena de energía. ¿Tú escuchas heavy metal? Bueno, la verdad es que nunca escucho música como tal. Pero me gustaría. A muchas personas no les gusta tener androides cerca. Y me preguntaba si hay alguna razón concreta por la que me tiene manía. Sí. Claro que la hay. El informe dice... Es seguidor de los Detroit Gears, ¿verdad? Denton Carter encestó anoche un 53% de sus tiros de 3. ¿Vio el partido? Era justo lo que estaba viendo anoche en el bar. Oh. ¿Eso no está bien? Un chambeo. Si tiene archivos sobre divergentes, quisiera echarles un vistazo. Che Hank. El terminal está en tu mesa. Sácatelos tú mismo. Mejor ya no le hablo porque si no la voy a cagar más. Es así. Basta. ¿No? No, no, no. No, no. Si no anoche a un humano, ¿sería un buen punto de partida para la investigación? Tengo entendido que está pasando por un mal momento personal. Pero tiene que procurar sobreponerse y... Hey, no me hables como si me conocieras. No soy tu amigo, ni necesito tus consejos, ¿está claro? Me han asignado esta misión, teniente. No puedo quedarme esperando a que usted se ponga a trabajar. Oye, capullo. Se puso perro. El pie siempre se pone perro. Disculpe la interrupción. Tengo información acerca de la X-400 que mató al tío de anoche. Se le ha visto en el distrito de Ravendale. Estoy en ello. No, siempre se molesta. Buena hueva. Después de esto me voy a dormir ya. No, siempre se pone perro. 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 Ea y luego saldremos a por algo de comer. ¿Qué me dices? Vale, te pondré el baño. ¿Qué me dices? Vale. A ver, rubio. Blanco. No, rubio está más ché. De una nomada. No, rubio está más ché. Ahora sí que pareces un humano. Sí, porque si no nos agarran después del balazo. Ya está el baño. Nueva York. Creo que nos quedamos viendo la tele. ¿Qué tenemos que hacer acá? Esperar nomás. Muy realista ya. O sea, que voy a esperar 15 minutos que se bañe. No creo. No creo. Uy. Según los informes iniciales, recibió un disparo de su androide, una AX 400. La androide huyó de la escena, por lo que la policía ha emitido una orden de búsqueda. En directo para las noticias del Canal 16, Josh Douglas. ¿Qué pasa? Jefe. Ya la están buscando ya para asesina. No hubo otra opción. Me habría matado si no lo hubieras parado. ¿Qué vamos a hacer? No tenemos a dónde ir. Y la policía nos está buscando. Mi puta idea. ¿Familia? No contacto con un androide. Ese androide de ayer me dio una dirección. Dijo que allí nos ayudarían. Habría que probar. Daniel Zapata. Bienvenido al Estream. Jeje, ese es Daniel. Dice. Pelao cabro. Queda sin mano. Un poquito de respeto, por favor. A esta hora. Con los señores mayores, por favor. A ver. Confortadora. No podemos cambiar el pasado. Jeje, jeje. Que fue mano. Prendecer el pecho, papi. Saldremos adelante. Y pronto esto solo será un mal recuerdo. Acaba de preparar. Daniel Zapata. Iré a buscarte algo de comer y luego nos seguimos. ¿Con quién andas, hija? Nada, mano. Estoy solo jugando. Este es un juego individual. Puta, mano. Se ha tomado decisiones más pendejas y ya se murieron dos personajes con Chazomare. Jeje. Madre cagao. Consigue, ¿qué decía? Consigue algo de desayunado. No. Puta, mira la policía. Pero no me van a reconocer porque estoy con otro peinado. Y no tengo este... Esa marca de... Esa marca de los androides que tienen al costado. Esa lucecita azul. ¿Has visto algo? ¿Un androide? No. No me pillan. ¿Has visto a alguien con este aspecto? Mierda. Sabía que tenía algo. Daniel Zapata. Puta, él la agarraron. ¿Y con quién hablabas, sexto? No lo sospeche. A ver, sigue aquí. No sé, yo comento lo que hago, pe mano. Si no, ¿cuál es el chiste? Bien, gracias. Tengo que hablar, nomás. Pero si es que alguien está mirando, pe... Que estoy streamando en tres lugares al mismo tiempo. Ni puta idea si está mirando a alguien o no. El chat solo funciona en YouTube o en Twitch, creo. ¿Qué decía? ¿Qué tengo que hacer? Investiga, ¿no? Eh... ¿Pero cómo investiga? Registra la habitación 28. Ya, ok, ok. Tu espera en el coche. ¿Y así? Vamos a ser diplomáticos. Creo que es mejor que vaya con usted. Claro. Estoy harto de que me respondas. Eres una máquina. Así que tierra la boca y haz lo que te digo. No, pero este es un chupo de... Pues las evidencias y sabes lo que pasó. Si quieres cumplir tu misión, entonces no me toques las pelotas. Te pone perra con ese hang. Con las huevas, no te vayas el plasmo. Bueno... Si te tiene que hacer un chupo de la cabeza. Si te dua, dale. Y ha ganado que volumen a los pies. Está ganado. ¿Bien? Es un chupo. Así es una... ¿Has ganado? Muchas gracias. Me voy a hacer algo. Porque hay algo. Con las huevas, hace un chupo de la cabeza con el chupo de la cabeza. ¿Qué fue? Ah, cierto, es que ella no tiene otra ropa, no tiene ropa de androide, así que tiene que irse con esa ropa también que se robó. Puta madre, a ver, a ver, a ver, a ver. FIQ? Ya, pero si me ve la policía... Para la derecha, para la derecha, mi reina, por la derecha. Gracias. 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 Los androides bajan caminando y las humanas bajan escaleras eléctricas y ve. Eléctricas y la semana pasan por F女 estasպems. Es gooji, sin desertifes. Este es uniskaidad f여zą eléctricas precisos de convicero o tuve. ارdadrol. ¿Qué es el otro símbolo? Acá está Unas rejas ¿No será para allá? ¿Para allá será? Uno Dos Ahí está Tres Símbolo oculto Tengo que entrar Ahí está la policía Acá está tan frío Dale para la andela ¿Qué es el otro símbolo? ¿Cuál es el otro símbolo? ¿Dónde más? ¿Aunque subimos? ¿Hubo el modo de llegar? Bueno yo soy un androide ¿No? Supongo que puedo trepar ¡Gracias! Busca el siguiente grafiting Hay dos Pero no veo el tercero Ah este blanco No sé No sé ¿Ya ven? Sobrado Así es el boom El nuevo boom va a ser así Ok No lo veo Estoy ciego Tengo miedo Ahí está Esté ciego ¿Pero hacia dónde es? ¿Es allá? ¿Esta de acá? ¿Una? ¿Esta de una? De una de mi con... ¿Está mirando por acá? O sea, algo así, esta no es el símbolo, ¿cómo, cómo, cómo?, con los palos, o sea, entrando de allá ¿Está mirando por acá? O sea, voy a... ¿Qué es mi símbolo? Me he encontrado los símbolos así ¿Está mirando por acá? ¿Está mirando por acá? Es hermoso Cagada, no quiero hacer bulla y se cae ¿Me estoy yendo bien o estoy cagado? Otra forma de llegar al bote No creo que me tire por acá, ¿no? No sé por acá estoy subiendo, pero... ¿Está perdiendo tiempo? Pausa, pausa Si estoy perdiendo tiempo F Ah, no De ahí me tiro nomás de cabeza ¿No? No digo... I'm Jesus Christ Que buena toma No sabía que los androides podían nadar No sabía que los androides podían nadar Porque aquí lo... No sabía que los y sin ti Nun Oke. ель Pues ojalá no me dé miedo No se supone que sea un juego de terror ¿Qué dice? Si puedes saltar por ahí no te hagas Ay cucho su madre No jodas huevón A ver a ver a ver Se supone que esta mierda no es de terror Ah que chucha huevón Ah sumario Ah valímente la luz esta prendida porque ni cagando Ya se fue por allá no? Entonces para que camino Ah logro es el mismo tipo Hasta que se me ha bajado la traición Dime que no hay dos sustos Que puta madre de caos Aló? Mira para abajo mi madre mira para abajo Puta madre Si pero se cayó en el piso Au Calabazo Chucha Zombies Te dije no saques partes de otros robots No chucha Uy llegamos a Jerico A ver Ya o sea esta parte si no tenía que llegar Si o si Pero aquí pasa algo que no he hecho Aquí también Algo pasa acá O sea Igual tengo que hacer el camino Pero no he hecho algunas cosas Bueno Ah su que cagón esa parte huevón Que chucha No me acordaba que esa huevada pasaba así Caos ¿Quieres apostar? El último sopro bueno que me diste me costó una mano de sueldo Pedro Venga Haces distinto 100% garantizado No puede fallar Así los está Jampo en mano Re contra Re contra Incumplimiento de la normativa sanitaria O sea que aquí todo está mal Menos el policía El policía es el único que viene acá Porque quiere Bueno entonces en todo caso todo está mal con el policía también Pero a ti que coño te pasa No haces nunca lo que te dicen No tienes que seguirme como un perrito faldero Disculparse Compañeros reconcíliate A ver vamos a intentar reconciliar Aunque debí disculparme Pero bueno vamos a ver Deberíamos olvidar lo que ha pasado Y partir de cero ¿Qué me dice? Oye Quieren que mi compañero sea un troco de plástico Y me lo voy a tragar Pero si crees que seremos colegas Ves que eres tonto de remate ¿Pero por qué tendría que disculparse? ¿Por morirse y volver a la vida? ¿Qué dice? ¿Para qué dice? ¿Qué dice? No te dejes eso aquí Ah, ni de coña Me sigue a todas partes Bueno Igual si estás acostumbrado a comer en un lugar No pasa nada Que disfrute de la comida Compañía, a ver No quiero alarmarlo, teniente Pero creo que sus amigos Están implicados en actividades ilegales La gente se busca la vida como puede Mientras no hagan daño a nadie No me meto Hay que vivir Y dejar que otros vivan Ah, no tengo algo desbloqueado A ver Acerca de Pono Vamos a ver ¿Hay algo que quieras saber sobre mí? Claro que no Bueno, sí ¿Por qué te hicieron con esa pinta de inverno? Y con esa forma de hablar En Ciberlife nos diseñan Acabonazo Mi forma de hablar Y mi aspecto Se diseñaron con el fin De facilitar mi integración Pues la cagaron ¿Qué así? Ya vamos a hablar de los divergentes Porque si hablamos de él Se pone perra Sabemos sobre los divergentes Me has leído la mente Adelante Sospechamos que se produce Una mutación en el software De algunos androides Que los lleva a emular Emociones humanas En cristiano, por favor No es que lleguen a Sentir emociones Sino que se ven abrumados Por instrucciones irracionales Que los llevan A comportamientos impredecibles Ya Es parte de ser humano Ya es lo único que me queda Se va a molestar Puta madre ¿Por qué odia tanto A los androides? Tengo mis razones ¿Ya has tratado Con divergentes? Uno Hace unos meses Y el que atrapó A su rato, ¿no? Me amenazó con saltar De una azotea Con una niña Fui capaz de salvarla Así que has estado Haciendo los deberes ¿Sabes todo Lo que hay que saber Sobre mí? Mentira Estoy muy centrado En el caso Teniente Lo demás No es asunto mío Y pensé que Hangle iba a ser Indiferente ¿Pero qué? ¿Él quiere amigos también? Puta madre A ver Lo tendré en cuenta Deberíamos ir Le dejo que termine De comer Si me necesita Estaré en el coche O sea Quejarme No es una perra De todo ¿Te has quedado sin batería? Perdón Estaba haciendo un informe Para Ciberlight Ah Bueno ¿Y piensas quedarte en el ascensor? No Voy para allá ¿Te has quedado sin batería? ¿Te has quedado sin batería? No mucho Solo que un vecino Dijo que oyó ruidos extraños Que venían de este piso Se supone que nadie vive aquí Pero El vecino dijo Que vio a un hombre Con un LED Bajo la gorra Ay, Dios Si tenemos que investigar Cada vez que alguien Oye un ruido extraño Necesitaremos más personal Eso se aparece Hasta luego el huevo ¿Hay alguien en casa? Abran Policía de Detroit ¿Uy? Detrás de mí Sí ¡Uy! Ahora sí está perto ¿Pero qué coño es esto? Dios, cómo apesta este lugar Hemos venido para nada Se nos ha ido Tal vez no Si hay sangre regada por ahí Conor la puede ver ¿Tienes algo? No lo sé Parece un cuaderno de notas Pero es indescribable R.T. Pueden ser unas iniciales ¿Uso sus iniciales es la cazadora? Eso lo hacen las madres de los ninjos de primaria Vamos a ver qué hay en la refri Porque si no ¿Qué dice? ¿Track? ¿Track? ¿Sabes lo que significa? RA9. Escrito 2.471 veces. Lo mismo que escribió el androide de Ortiz en la pared de la ducha. ¿Por qué les obsesiona tanto eso? 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 No. El zapichoso lo soy yo O sea, sigue aquí Eso fue hace poco, nada más Hay que joderse con las putas palomas ¿Qué estás esperando? A por él Ya, a ver, acá tengo que estar atento Si no, lo pierdo Espacio Ah Espacio La puta madre Ah, yo tengo que correr Fácil pero lento Rápido pero arriesgado Rápido pero arriesgado No más Directo es hecho por pinga Oh no, la cagada Es que puta A ver, solo tengo que presionar BW Nada más Me bloqueo porque no sé si tengo que presionar más o solo la BW El chip Corre, ¿qué está haciendo acá? Allá Está marcado, aunque sea para donde Está por allá Entonces es por allá ¿Qué hace de ahí? No sé No sé, cualquiera Lo que sea La cámara no ayuda No me jodas No me jodas Voy a salvar a Hank Aunque igual dice que puede sobrevivir Puta Voy a salvar a Hank Hank apareció y la cagó No pasa nada Ya sabemos como es Lo pillaremos Oye Connor Nada Aunque igual creo que si corres detrás del divergente no lo agarras Pues ahora si me voy a dormir Bueno y esto es todo Y ya pues gente Muchas gracias a los que vi en el video Y a los que estuvieron en el stream Saludos a mi causa Daniel Zapata A mi causa Josué Ponce A Nero que también estuvo presente Aunque para disfrutarlo X d Y ya pues Gracias.